Hola, soy el puto Johan de Dark de los cojones, esta vez solo les vengo a colocar algunas fotos que me salieron de la punta de la polla jajajajas juzajuas juajas espero que les guste, las hice en solo 10 minutos. Para que vean que el adillado estaba. Bien aquí van. Bueno ya, eso es todo. ¿Qué querías, un chiste? Está bien. Van dos por la calle y se cae el del medio. Juas juas jajajajas juzjas me parto me descojono me orino y de todo. Si quieres saber cual es la música pues te jodiste porque no me sale del forro decírtelo juas juas jajajajas juas. Adiós.